muy buena familia hoy os vengo a hablar de un suplemento muy 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 conocido que es muy novedoso que está teniendo mucha precedencia últimamente y es el glicerol aparte de la alimentación no se utiliza mucho 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 el glicerol tiene mucha evidencia en muchas otras cosas y este vídeo es un poco resumen porque no va a ser un vídeo grande el rollo como la cúrcuma va a ser un vídeo más corto y con lo cual vamos a por ello el glicerol tiene mucha evidencia sobre todo mejorando la hidratación de la piel por eso son problemas cuando hay problemas de sequera de piel el glicerol tanto en crema como he ingerido oralmente tiene mucha evidencia en ello otro beneficio que tiene en el cual se ha descubierto mucha muchos papers y se ha descubierto mucha evidencia estos últimos años es que mejora el rendimiento aeróbico sobre todo vale porque mejora la gluconeogénesis que es la producción de esa ese hidrato esa glucosa de la nada para realizar la función energética también ayuda a la hidratación a que tengamos mejor hidratación y esto favorecerá a que tengamos mejor rendimiento y haya menos fatiga y también otro factor en el cual influye en el rendimiento aeróbico es que ayuda a la termorregulación sabemos que cuando hay un exceso de calor cuesta disiparlo y es más común que lleguemos a la fatiga por lo cual si ayudamos a termorregular a disminuir esa temperatura y acá a disminuir la temperatura que podemos tener en nuestro organismo pues sabemos que podemos prolongar ese ejercicio de actividad física durante más tiempo con lo cual es algo muy interesante pues tres factores sobre todo gluconeogénesis hidratación y termorregulación se ha demostrado que el glicerol es un suplemento efectivo para retrasar la fatiga con lo cual el rendimiento aeróbico tiene muchísima evidencia en rendimiento aeróbico aún falta en papers para poderlo confirmar porque aún el papel de la termorregulación y hidratación de gluconeogénesis no tiene un papel tan importante en este tipo actividad de tiempos tan cortos y aún falta evidencia para poderlo recomendar no hay a día de hoy evidencia suficiente vale esta es la evidencia que tiene por eso se utiliza mucho tanto en fitness como el rendimiento aeróbico la interferencia positiva del glicerol es principalmente con la creatina creatina que no se combina ya que la creatina sabemos que ayuda a aumentar la hidratación intracelular no la hidratación extracelular que se pueda retener que es inapreciable y la creatina con glicerol es muy 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 buen combo también es importante lo combinemos el glicerol con sodio sabemos que el sodio es el que va a introducir esa hidratación para asistirlo a la célula la célula de esta sodio para ser para para asistirlo comunicarse con nosotros pero sin sodio no va a tener esa hidratación intracelular ni el glicerol ni la creatina obviamente es muy importante el sodio vale para sensibilizar esa membrana celular efectos secundarios del glicerol ya veréis que son dosis altas cuando os diga la posología luego pero en dosis muy elevadas ciertas personas pueden tener molestias gástricas cefaleos mareos y náuseas en dosis muy altas y tomé las dosis que os voy a recomendar luego no hay que tener ningún problema en ello vale dosis preactividad si tomamos el glicerol durante la actividad física en medio de la actividad física se recomienda un miligramo por kilo yo peso 60 kilos pues 70 miligramos equivaldría a mí a mi recomendación con 20 por ciento de líquido vale o sea líquido es importante ese ratio 20 por ciento y esos 70 miligramos en mi caso o un milagro por kilo se recomienda tomarlo con agua o con agua de mar porque agua de mar tiene sólo tiene otros minerales una buena opción también para tomarlo conjunto como hemos dicho el sodio es importante no es una bebida con mi excepción realmente si puede ser media incluso alta si lo tomamos preactividad pre entrenamiento se recomienda de 1 a 1,2 miligramos por kilo una dosis más elevada porque porque estamos haciendo tomándolo antes de la actividad sabemos que durante la durante la actividad interactividad digestivamente podemos hacer menos esfuerzos que antes por eso antes que estamos teóricamente relajados y tranquilos podemos tomarlo de forma un poco mayor de 1 a 1,2 miligramos por kilo nos vamos a 60 miligramos que me tomaría yo mi caso mis 30 kilos pero vamos a ir hasta estar hasta ese 1,2 o sea podemos ir casi 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 una cantidad bastante un poco más de edad y se recomienda junto a 25 mililitros por kilogramos de peso tomaríamos uno diluido en 25 mililitros de líquido mililitros por kilos vale y como os decía con agua mi excepción realmente un poquito media o alta o agua de mar y se recomienda tomar una hora antes de la actividad física la mejor patente a día de hoy de glicerol que podéis tener es la hidromax es un glicerol en polvo de 75% de concentración y es la mejor que podemos encontrar a día de hoy se llama hidromax la dejaré aquí abajo en la fotito y familia un poco más os puedo evidenciar el glicerol os dejaré los papers como siempre en la cajita para que podáis investigar por vuestra parte pero poca evidencia hay más pero está siendo un suplemento muy prometedor estos últimos años y espero que os sea muy útil este vídeo y sin enrollarme más nos vemos el próximo domingo si no estáis suscritos recordad suscribiros darle a me gusta y compartir nos vemos el domingo curcuminos un abrazo